Hola, soy Carlos Barriga Vallejo, soy biólogo, candidato a doctor en manejo de vida silvestre y desarrollo sustentable por la UAN. Tengo experiencia en manejo, conservación de vida silvestre y me he especializado en fisiología de anfibios y reptiles, particularmente con los ajolotes en México. He participado en proyectos de ecología, conservación, fisiología y manejo de peces, anfibios, reptiles y ahora con aves. Actualmente trabajo en Pornatura Noreste, donde me desarrollo como líder de sitio en la ecoregión tamaulipeca y humedales. En Pornatura Noreste somos una organización líder en conservación con reconocimiento internacional donde promovemos el manejo sostenible de los recursos naturales e implementamos proyectos innovadores con una fuerte base científica e involucramos activamente a la sociedad. En el proyecto Protección de Lordos en Pelero de Extinción en México, apoyado por Rainforest Trust, estamos trabajando en tres sitios que son parte del hábitat natural de los lordos tamaulipeco y cabeza amarilla. Estos sitios se encuentran en el sur de Tamaulipas, en las áreas de selva baja caducifolia y subcaducifolia. Las dos especies se encuentran en peligro de extinción a nivel global y las principales causas de su declinación son la extracción ilegal de polluelos para venta como mascota y la destrucción de su hábitat para actividades productivas como la ganadería y la agricultura. En total, estamos trabajando y protegiendo 1,470 acres en los tres sitios. Sus nombres son Rancho Los Colorados, Rancho Regalo de Dios y Ejido Santa Juana. En estos sitios estamos trabajando con personas locales que se dedican a realizar monitoreo y vigilancia. Participo en la gestión de certificación de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, el cual es un modelo de protección para perros particulares y comunidades rurales. Este es llevado a cabo por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Participo, junto con mis compañeros y los guardabosques, en el monitoreo de abundancias de las especies de loros, en el análisis de datos de dichos monitoreos y de los datos de uso de hábitat. Además, superviso el programa de vigilancia vigente en el proyecto. Gracias al apoyo de Rainforest Trust, se ha logrado proteger y coadyuvar en la conservación de loros. Es necesario continuar e incrementar estos esfuerzos en todo el sur de Tamaulipas, para asegurar que las poblaciones no se extinguen. Es una experiencia maravillosa ver volar y escuchar a estos árboles en vida silvestre, y saber que estamos luchando por conservarlos.